Convoco a todos los padres de familia para poder brindar esta autorización a través de sus docentes. Nos da mucha satisfacción cuando vamos a los colegios y vemos a los padres acompañando a sus menores hijos y sobre todo recordarles que la vacunación en el esquema regular protege contra 18 enfermedades inmunoprevenibles como son las más importantes, sarampión, papera, rubiola, protegemos contra la neumonía, contra la varicela, contra todas las enfermedades que son 18 en promedio. Y este esquema regular completo le va a asegurar a sus menores hijos de que ellos puedan estar sanos, protegidos y que no puedan faltar a clases y tengan la oportunidad de aprender en sus instituciones educativas. Mire, esta semana del día 18 al 22 estamos en todas las instituciones educativas del país desarrollando este despliegue importante, como les repito, sobre todo en la población objetivo de 5 años, de menores de 5 años. Lo hacemos en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque tenemos para vacunar a los niños pequeños necesitamos tener pasos importantes, como por ejemplo el personal tiene que informar no solamente al padre de familia, sino también al docente para poder tener una información clara y precisa respecto a la importancia de la vacuna. Segundo, que tenemos que entregar el consentimiento informado. Y tercero, el padre de familia nos otorga la autorización para que la brigada de vacunación pueda vacunar a sus menores hijos. El primer comprobante que tenemos es nuestro carné de vacunación. Sin embargo, para aquellos padres que han perdido el carné de vacunación, podemos ingresar al carné digital del Ministerio de Salud, ingresar los datos del padre y del niño y podrá saber qué vacunas le están faltando a su niño. Este registro se encuentra a partir del año 2019, en el cual los padres lo pueden visualizar. Por eso decimos que es para menores de 5 años.